La salud de Nacho Palau tuvo una nueva recaída. En principio, el ex de Miguel Bosé no pudo estar en el gran debate final de supervivientes por los problemas que ha tenido desde que llegó de la isla hondureña. Usó su Instagram para dar a conocer las razones de su ausencia al plató. Disculpadme por la final, porque después de tanto esfuerzo no estuvo ni al 50%. Estaba medicado con corticoides por esta reacción alérgica y fue un fastidio, porque no pude hacer la final que me hubiese gustado hacer. Contaba con el rostro hinchado, a pesar del tratamiento. Ahora el superviviente tuvo que ingresar de urgencias a un hospital de Valencia por otra reacción alérgica. Al parecer, Nacho Palau tiene problemas para respirar y se encuentra en la unidad de terapias intensivas porque tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Una de sus compañeras, Desider Rodríguez, comentó, está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y las pilas atoradas y no poder respirar, lo quieren observar, dijo. Asimismo, agregó, no puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene. Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. En Sálvame, se han especulado algunas cosas. Kiko Matamoros dijo que el ex de Miguel Bosé habría ingerido una tarántula. Marta Peñate señaló que le están haciendo pruebas de intoxicación. Pero hasta el momento su familia no se ha pronunciado en los medios y tampoco ha dado un parte de su estado de salud. Marta Peñate señaló que el ex de Miguel Bosé habría ingerido una tarántula. Marta Peñate señaló que el ex de Miguel Bosé habría ingerido una tarántula. Gracias por ver el video.